Llega el evento que romperá todas las expectativas de la música sonidera Este viernes 27 de febrero en el Queens Palace de Nueva York Llega el triunfador de la República Mexicana Sonido Superlucky Sonido Superlucky De poder a poder con el maestro del sabor Sonido Soncubanay desde México, Distrito Federal Ya comenzamos, vamos a bailar Música de barrios ahora Y como padrino del evento, Sonido Arco Estéreo Celebrando el segundo aniversario del Sonido Bone Además el sonido Ciber, Sonido Swing, Sonido Yensei, Galaxia El sonido Nueva Rumba, División, Sensación Metálica Y los sonidos más reconocidos de la ciudad de Nueva York Recuerda, Delgado Entertainment Te invitan al Queens Palace este viernes 27 de febrero Con el sonido Superlucky Y Soncubanay No faltes, perdértelo sería un error